Salamanca se viste de cultura literaria. Una edición más, Iván XVII, se han otorgado los galardones del Premio Ciudad de Salamanca de Novela y de Poesía. El premio de novela ha recaído en El infierno de neón, de Juan Ramón Barat. Nació en Valencia, es licenciado en Filología Clásica e Hispánica y le avala una amplia trayectoria como escritor de prosa, teatro y poesía. Además, tiene diversos premios literarios importantes. Por su parte, el Premio de Poesía ha recaído en La fiesta de los vivos de Alejandro Martín Navarro. El autor nació en Sevilla, es doctor en Filosofía por la Universidad de la Ciudad de Sevilla y licenciado también en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. También decir que ha tenido premios internacionales Luis Cernuda y Miguel Hernández en el año 2000 Luis Cernuda y Miguel Hernández en el 2006. Unos galardones consolidados que demuestran la confianza del Ayuntamiento en el mundo de la cultura.